Hola de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y aquí estamos de nuevo en un video tutorial para explicarles algunas cosas sobre Android en este caso sobre una aplicación que está de moda que se llama Telegram y que está siendo la última moda en esto de la mensajería instantánea un serio competidor para WhatsApp ya que se le presenta en aplicación para Android, para iOS, para Windows Phone y como cliente de escritorio esta aplicación la ventaja que tiene de las demás del estilo como pueda ser WhatsApp es que es totalmente de código abierto y gratuita bien, vamos a explicaros primero como instalarla en vuestro ordenador lo primero que tenéis que hacer es ir a esta página de aquí a telegram.org barra apps y escoger la aplicación que queráis tenemos la aplicación oficial para iOS y Android que también la tenemos en el App Store y en el Play Store y después tenemos las aplicaciones uno oficial, o sea no oficiales, de Telegram para Android, una versión especial, esa edición se llama y después tenemos dos versiones, Webogram que esta es válida para Windows, Mac y Linux ya que es una versión web y la podemos abrir desde nuestro navegador personal, después tenemos la Webogram que es una Chrome App, usa una extensión para Chrome y es igualmente válida para Windows, Mac y Linux y tenemos Telegram para Windows en formato X que sería una aplicación para instalar en Windows que es la que yo os voy a enseñar, la tercera de aquí y después la propia para Mac OS X y la propia para Linux en la parte del final de todo tenemos varias versiones, no oficiales igualmente, que han salido para Windows Phone y todas ellas en versión alfa y pre-alfa bien, yo os aconsejo, he probado Webogram y Webogram Chrome App estas dos las he probado y no me han acabado de convencer ya que van a través del navegador web y me han enlentecido, digamos, me han hecho muy lento el navegador así que he optado por Telegram for Windows que es la aplicación oficial, o sea, oficial la aplicación para Windows la .exe es la de toda la vida, la que instalaremos en Windows bien, una vez descargada la instalamos y lo primero que nos pedirá será, al igual que la aplicación de Android o de iOS nos mandará el código de activación, tendremos que poner nuestro teléfono el mismo que hayamos puesto en la aplicación para Android si queremos tener los mismos contactos o número de teléfono, por ejemplo, donde queramos, o otro número nuevo para tener aplicaciones distintas, digamos yo he puesto la misma de mi número móvil y así tengo, tanto en el escritorio del ordenador como en la aplicación para el móvil, el mismo Telegram pues nada, una vez instalada y nos mandan el código abrimos la aplicación y vemos como es el cliente Telegram de escritorio igual que el de la aplicación móvil pero para escritorio desde aquí tenemos acceso a los ajustes a cambiar nuestro perfil la foto de perfil, etc, etc, y después a autorizaciones automáticas y aquí diferentes opciones yo lo tengo puesto en Show Taskbar Entre Icons también puedes seleccionar que se encienda Telegram por defecto cuando inicie el Windows y habilitar las notificaciones de escritorio y los sonidos de escritorio después las últimas dos partes de aquí es enviar con la tecla Enter o enviar con la tecla Control más Enter volvemos a darle a la ruedecita y aquí los clásicos botones de minimizar y pantalla completa o cerrar la aplicación desde aquí, desde el botón media dándole, accederemos a todos nuestros archivos de Windows para poder enviar lo que se nos ocurra lo que queramos podemos enviar fotos, vídeos, documentos lo que nos dé la gana esperamos que se abra tarda un poquito más el ordenador porque como estoy con el capturador de pantalla grabando el vídeo pues va un poquitín más lento por esto pero normalmente no tarda tanto esperamos a ver si se abre un poquito más se ha cerrado el programa lo volvimos a abrir esto normalmente no pasa yo os digo que está pasando mi ordenador que es de escasos recursos digamos, no es un ordenador muy potente y al estar grabando la pantalla pues consume bastante más bien, vamos a probar por ejemplo mandar un mensaje aquí a mi compañero Manuel Requena el redactor de Android 6 hola que tal Manuel aquí haciendo una prueba para Android 6 la enviamos y como veis es exactamente igual que al cliente de Android o de iOS aquí a mano izquierda tenemos nuestros contactos y a mano derecha un cómodo panel donde vemos las últimas conversaciones al igual que las aplicaciones para Android e iOS tiene notificaciones como lo hemos visto y podemos individualmente aceptar las notificaciones con sonido y con las ventanas emergentes propias de nuestro sistema operativo para entrar en las opciones veis que ya me acaba de contestar buenas y nos ha mandado un ok aquí probando el cliente de escriptorio para Windows de Telegram como veis la aplicación es muy sencilla de usar es igual que la del móvil exactamente igual pero con la comodidad de que cuando estamos en casa y estamos con nuestro ordenador vamos a estar conectados y recibiendo las notificaciones a la vez en el ordenador en el móvil en la tablet porque Telegram es una aplicación que la podemos instalar en cualquier dispositivo al contrario que por ejemplo pasa con WhatsApp que solo la podemos tener en un móvil en el momento que queremos tener más de un móvil a la vez tenemos que desactivar una cuenta u otra no puede estar duplicada esta es una de las cosas que tiene diferente Telegram que os recomiendo a todos que probéis porque es muy buena aplicación y está siendo ya os digo la sensación en estos últimos días si clicamos a la foto de la conversación del chat podemos ver que entramos al perfil donde podemos habilitar las notificaciones individuales de este contacto etcétera etcétera bien como veis una aplicación que os recomiendo probéis y que es una manera diferente y de estar conectados cuando estamos en casa usando nuestro nuestro pc vamos a despedirnos de Manuel hasta luego Manuel muchas gracias como veis si ahora la bajamos en cuanto recibamos la notificación de nuestro compañero aquí nos marcará aquí tenemos ya que hay unas cuantas notificaciones porque estoy en un grupo LGG2 Team que nos marca aquí que hay 185 notificaciones como es un grupo de chat que hay muchos miembros aquí las tengo las notificaciones deshabilitadas porque si no es muy molesto cada 2x3 recibir notificaciones aquí tenemos una notificación y aquí otra bien esto es todo habéis visto como funciona Telegram en Windows y os aconsejo que lo probéis ya que es una manera muy cómoda de estar conectados en la comodidad que nos da nuestro ordenador personal y cuando estamos en casa no tenemos que hacer nada especial nada más que bajarnos el programita que queramos lo tenemos en extensión para Chrome en versión web o en versión instalable en Windows por ejemplo en la .exe que es la que yo estoy probando y la que os recomiendo la activación es igualmente como la aplicación para Android iOS esperamos que nos manden el código de activación si estamos en una zona que no tenemos cobertura nos llamarán por teléfono que es lo que me ha pasado a mi y una vez introduzca el código tendrás el mismo cliente que en tu dispositivo móvil bien esto es todo espero haberle sido de ayuda y nos vemos en otro videotutorial Android hasta luego amigos que nos vemos Gracias.